Esa lucha que te quiere decir yo, no me importa de esa foto, de esa garamera Yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esa campaña hoy me va a estar contigo Calentaremos el corazón, esa lucha que te quiere decir yo, no me importa de esa foto, de esa garamera Yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esa campaña hoy me va a estar contigo Calentaremos el corazón, esa lucha que te quiere decir yo, no me importa de esa foto, de esa garamera Yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero más Vive, vive el amigo, esa campaña hoy me va a estar contigo Calentaremos el corazón, cada vez te quiere decir yo, no me importa de esa foto, de esa garamera